Si han de parpadear, háganlo ahora. Presten mucha atención a todo lo que vean y oigan por muy raro que pueda parecerles. Y tengan cuidado si están inquietos, si se distraen, se olvidan alguna parte de lo que les cuento. Aunque se no sea tan bastante, sin duda aparecerá. Se llama... Cuo. ... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!